Estoy estrenando la nueva camarilla De un nuevo teléfono Haciendo un unboxing, un pequeño unboxing De Splatterhouse Me Ella no tiene que morir Me puedo ayudarte Me puedo curar tus sueños Nos podemos salvarla Si te confieras en mi Si te metes en mi Si te metes en mi Aaaaah Te crees Ok Aquí lo tenemos amigos Un unboxing Acá deja todo Ay no Yo creo que si voy a prender esta luz Se ve re oscuro Oh mira, así esta mejor Ya lo tenemos Voy a poner la base Para que se vea mejor Se ve raro eh Se ve raro esto Que se ve bastante raro Si Si Que ya cabrón Ya Uy Ahí se ve más o menos Más o menos Ahí se ve Voy a quitarle aquí Ojo Y ya lo tenemos Aquí está Es el juego Es el juego más caro que he comprado hasta ahorita Y el primero que me he ganado Bueno Trabajando que lo he comprado Vamos a ver el estado del juego Bueno Huele como a plastilina Aquí tenemos Splatter Y así luce por atrás Si esta en inglés Yo creí que en español A ver ¿No? ¿Por qué tendrá algo así adentro? ¿Por qué lo tiene? Tiene su manual Su manualcito Creo que Me salió súper Barato hasta eso Me salió algo baratón Aunque el El manual si viene en una calidad muy baja A comparación de otros juegos que salieron En el mismo año Que es el 2010 Y me gusta porque vienen Las vibraciones de los pasajeros Como los artistas antiguos Vamos a Rick Taylor En el caigo Jennifer Willis Que es la lógica El doctor Henry West Que es el doctor malo Y la máscara del terror O del terror mask Hay otra variante de este manual Que se los estaré poniendo en pantalla Junto con el disco también Que son como variantes Que viene con la máscara del terror De la misma portada Así viene todo el manual y el disco Y me costó Uy Me dio cara pero valió la pena Me usaban vendiendo 900 pesos Y para mí era una estafa Una estafa así Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Es que este juego puede desbloquear los tres Juegos originales de Splatterhouse Gratis Bueno desbloqueables Desbloqueables Como desbloqueables Les muestro Les muestro más a detalle el manual El manual El manualcito Que vean que si se le ve los pixeles Pero feo, feo, feo Para no gastar tinta Para no gastar tinta Horrible Pero bueno Viene con su manual Y bueno Esto ha sido todo el video de hoy Perdón por no subir video Casi en tres años Pero pues este ha sido Splatterhouse Para Xbox 360 ¿Qué has hecho conmigo? ¿Que soy? ¿Que soy? ¿Que soy? You're mine Rick Until Jen's back Safe in your arms You're mine Gracias por ver el video.